Y con este temita original queremos saludar con mucho cariño a toda la comuna de Guadalajüeno más pariente Los Píos de Guadalajüeno más coño Te conocí en una noche cantando Yo te miré mientras estabas bailando Te sonreí y empecé a coquetearte Y te canté para poder conquistarte Y al bajar del escenario tome fuerza y valentía Y yo te invité a bailar para ver lo que pasaría Y en tu cuello vi colgar dos mitades de un corazón Y alguien que lo despreció y afortunado ahora soy yo Que cosas del amor, que cosas del destino Habernos contado en el mismo camino Da la casualidad que tu corazón y el mío Estaban muy dañados y pasando frío Recuerdo esa noche como nos besamos Hicimos el amor hasta que nos saciamos Éramos como dos locos de ser frenados Viviendo el momento y olvidando el pasado Y así nos enamoramos Porque esta es nuestra verdadera historia de amor Sabes que te amo y te quiero Mi vida Románticos Y bancheros Los primos Y ahora ya no me has cumplido Y hasta hoy Ya llevamos varios años Viviendo este amor Tan ilusionado Y aunque no No me querían contigo Pero te mostré Que eres feliz conmigo Que cosas del amor, que cosas del destino Habernos contado en el mismo camino Da la casualidad que tu corazón y el mío Estaban muy dañados y pasando frío Recuerdo esa noche como nos besamos Hicimos el amor hasta que nos saciamos Éramos como dos locos de ser frenados Viviendo el momento y olvidando el pasado Y así nos enamoramos Y en el acordeón Nachito Calbucura ¡Y así es Zumbia! ¡Ay sígueme, 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 sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ay sígueme, 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 sígueme